Buenas noches, bienvenido a una nueva edición de Enemigos Íntimos, el debate cara a cara. De Siete Televisión, hoy nos acompañan Bruno García León, que es diputado en el Parlamento de Andalucía y secretario provincial del Partido Popular, y Manuel Jiménez Barrios, que es diputado del Partido Socialista por la provincia de Cádiz, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía. El primer tema que queremos tratar con ellos es el plan de inversiones denominado Andalucía en Marcha, presentado en Sevilla por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y en la provincia de Cádiz por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y la delegada del Gobierno de Andalucía en la provincia de Cádiz, Ana Mestre ha suscitado la controversia habitual sobre las inversiones que hay o que debería haber o que no hay dentro de esas previsiones que, si no recuerdo mal, son hasta el año 2023, y recogen en toda Andalucía distintos tipos de inversiones en materia de sanidad, educación, justicia, infraestructuras, etcétera. No sé si Bruno, digamos que es diputado del Gobierno, puede empezar y nos cuenta un poco el contenido del plan. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, vivimos un tiempo complejo, muy duro, eso es evidente, en todos los ámbitos de la vida, y obviamente es tiempo también de tratar de incentivar la inversión e intentar recuperar la economía. Creemos que recuperando la economía, recuperas empleo, recuperas, por tanto, asistencia también, digamos, en todo lo que tiene que ver con el ámbito social, ¿no? Es fundamental. Y lo que ha hecho este Gobierno es ponerse una serie de metas, una serie de compromisos, con la intención, pues, de que esa activación económica sea a través de la inversión. A través de inversión en infraestructuras, a través de inversión en educación, inversión también en agua, un tema que también quizás no sea muy visible, pero también es muy importante, el tema de residuos, y el tema, obviamente, de infraestructuras como tal. Ese es el incentivo que quiere hacer el Gobierno de la Junta de Andalucía, ponerse, reactivar, animar, digamos, la actividad económica, y, además, lo ha hecho impulsando e incentivando que la actividad empresarial, la actividad privada, pues, también se sume a todo ello. Lo hemos presentado en estas últimas semanas, lo hemos hecho en todas las provincias y en todos los lugares ha tenido una buena aceptación por parte de los entes sociales, por parte también de los sindicatos, y, obviamente, pues, no todo el mundo está de acuerdo. En este caso, el Partido Socialista, pues, obviamente, la oposición, también ha adelantado Andalucía, pues, obviamente, ellos tienen otra visión, otra visión de este plan. En cualquier caso, nosotros sí creemos que es positivo. Yo creo que es un momento de inversión, un momento de exigencia, un momento de compromiso, y eso es lo que ha hecho esta Junta de Andalucía. Se ha achacado que en la provincia de Cádiz, creo que hay 780 millones, puede ser, de inversión, se han dejado en el camino algunos proyectos importantes. Se han dejado, como dice, no están incluidos dentro de este plan, pero eso no quiere decir que no estén incluidos en la voluntad y en la gestión, en este caso, del Gobierno de la Junta de Andalucía. Este es un plan concreto, como ha presentado también el presidente del Gobierno de la Nación en estos últimos días. En este caso, nosotros lo hemos hecho sin música, si me lo dejáis así, o sin un pianista, pero, efectivamente, eso no quiere decir que no se vayan a hacer otras cosas. Al revés, esto es un compromiso, un plan concreto, que lo que se pretende es reactivar la economía. Y yo creo que eso todo el mundo lo puede entender. Es momento de que haya inversión pública, porque eso es lo que hace, eso es lo que hace, además, que haya movimiento económico y, por tanto, generación de empleo. Esa es nuestra voluntad y, desde luego, el compromiso está muy firme por parte del Gobierno. Chiqui. Bueno, yo tuve ayer la oportunidad de preguntarle al consejero de Sanidad por qué no había incluido en este plan el Hospital de Cádiz. Bruno es una persona a la que aprecio y respeto y, lógicamente, aquí yo creo que debemos situarnos en el interés de la provincia de Cádiz. Y creo que ha presentado un plan, como bien decías, de 3.500 millones de euros. Pero yo le hice una pregunta ayer que le vengo haciendo a todos los consejeros y que nadie responde. Además, pregunta que le hacen los periodistas también al Gobierno. ¿Dónde se ha aprobado el plan? El plan Andalucía en Marcha, ¿en qué consejo de gobierno se ha aprobado? Yo le invito a cualquiera que tenga el interés, que ya sería, de virar los órdenes del día del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y si encuentra el plan Andalucía en marcha en una aprobación de Consejo de Gobierno y en un boletín oficial de la Junta de Andalucía y la dotación presupuestaria correspondiente, pues habrá hecho algo muy importante porque nadie la ha encontrado, ¿no?, francamente. Esa pregunta ayer fue como empecé al consejero, no me contestó. Lo hice también al Consejo de Hacienda, no me contestó. Pero luego, si doy por bueno que existe el plan, que ha sido presentado en todas las provincias, pues hay algunas preguntas de Cádiz que son inevitables. Si el plan, dando por bueno que exista, que son 3.500 millones de euros, y va a construir el Hospital de Málaga 400 millones de euros, si va a construir la Ciudad Sanitaria de Jaén, que son 200 o 300 millones de euros, va a construir el Hospital de Roqueta, la Ciudad de la Justicia de Sevilla, la Ciudad de la Justicia de Jaén, ¿cuál es la razón para que Cádiz no esté ahí? Y ayer me dio una respuesta, pero no contestó el porqué. Dijo que no termina de abandonarlo, sino que será una previsión. Pero la respuesta no puede ser es que los socialistas no lo hicimos. Eso ya, francamente, suena, claro, no lo hicimos, estamos en la oposición, ustedes son el gobierno y presentan un plan de 3.500 millones de euros. Alguien que me lo explique, por cierto, para ser también didáctico. Los 3.500 millones de euros no existen, no existen, son fantasmas. Pero no es menos cierto que el gobierno de la Junta de Andalucía va a recibir, por boca de su propio consejero de Hacienda, en torno a 7.500 millones de euros. 7.500 millones de euros de los fondos COVID del gobierno de España y los fondos de las medidas de reestructuración europeas. Si es verdad que va a haber, que es verdad, que va a haber 7.500 millones de euros, Cádiz no puede quedarse al margen. Y cosas como las que estoy oyendo, la ciudad de la justicia no se incluye en el plan porque el ayuntamiento no da los terrenos. Y uno simplemente hace un ejercicio muy elemental. Coge el papel donde pone Sevilla y busca si los terrenos del ayuntamiento de Sevilla, que son, por cierto, de palmas altas, de una sociedad privada, como se llama Bengoa, ¿se han entregado o no se han entregado? No se han entregado. Y, sin embargo, está incluido en el plan. Te vas a Jaén, ciudad de la justicia de Jaén, mira también la hoja de los terrenos, no hay terrenos porque están en el procedimiento. Luego, ¿qué más da que todavía el ayuntamiento? Que, por cierto, el ayuntamiento también tiene su traca, ¿eh? Porque aquí sí debería ya, perdón, no me gusta hablar, el alcalde de Cádiz debería entregar los terrenos definitivamente, porque no entiendo de hace un año o dos años y pico que firmamos el documento. No creo que dos años y pico sea una tramitación para dar los terrenos, pero eso era una responsabilidad local. Pero si en otro sitio se incluye en el plan, una planificación, y se incluye en un proyecto, ¿por qué no se incluye Cádiz? O Barcárcel, que es una oportunidad, ¿por qué? Y en este caso no voy a hacerlo como Partido Socialista, sino como gaditano. Nosotros nos cogió la crisis económica del 2008, rompió a las administraciones, igual que a las empresas privadas y a los ciudadanos. No había un duro. Pero ahora que el gobierno de España va a tener en sus manos 62.000 millones de euros y otros 70.000 millones de euros de avales, unos sin devolver, y otros de avales, o apretamos desde Cádiz o nos quedamos fuera. Y yo lo que digo es, incluso con todas las culpas del Partido Socialista, asumidas están, en la oposición estamos, pagamos. Muy bien. Pero hay mucho dinero, ¿por qué se lo va a llevar Málaga? Es que no logro entenderlo. El consejero después tuvo la oportunidad de hablar con él después, y me dice, yo no voy a abandonar la idea de Cádiz, pero si Cádiz tiene una ventaja sobre todo lo que estás planificando. Más fácil. Si tiene un promotor público, un terreno público, un convenio que dice, ayer se equivocó el consejero y dijo que no estaba vigente. El convenio está vigente con un informe del abogado del Estado. Tiene además el Puerta del Mar, que se le hacen una u otra, le hicimos nosotros muchas obras, ahora vosotros seguís haciéndole obras, las costuras no aguantan más, y claro, el jefe de servicio de anestesia el otro día lo decía muy claramente, esto no se le pueden dar más suturaciones, es que no se puede. Entonces, si tenemos los terrenos, el promotor Zona Franca, que por cierto ha invertido 12 millones de euros, y tenemos el hospital que permite una operación financiera urbanística, la razón por la que no se incluye es de índole desconocida, y yo digo, oye, que habrá que intentarlo, yo no digo, esto de verdad que es que el PSOE no lo hizo, pues vale, castigado al PSOE, a la oposición, estamos en la oposición, que por cierto ganamos las elecciones, pero estamos en la oposición. Pero es que el argumento, ¿por qué no se incluye? ¿Qué es la pregunta? ¿Por qué no se incluye el hospital? Es la pregunta que cualquiera se hace, si se va a incluir el de Málaga, el de Almería o el de Jaén. Y yo creo, Bruno, y lo digo con sinceridad, que tenemos que intentar todos, aunque nosotros paguemos la culpa de no haberlo hecho, ya la hemos pagado, pero el gobierno es el gobierno ahora de la Junta, piñeta, ¿y por qué no lo mete? Es lo que yo no logro entenderlo, que alguien sí me lo explica, y tiene una razón, que yo pueda entender, yo no soy una persona de la que me guste la bronca, yo soy razonable, si alguien me da una explicación medianamente sensata, en algo que todavía nadie ha podido demostrarme, que en el boletín oficial de la Junta haya salido el Plan Andalucía en marcha. Había salido. El vicepresidente, que por cierto lo hablaré con él también, es de la provincia de Cádiz, piñeta, y explicó en el Parlamento, en una forma muy novedosa, como tuviste la oportunidad de ver, que fue con un PowerPoint allí, en el Parlamento, en el propio Pleno. Yo inmediatamente recurrí, el día 15 de septiembre, en el orden del día del Consejo de Gobierno, apareció el punto. Lógicamente, como persona ya con una cierta experiencia, pues fui a ver el orden del día. En el punto que aparece el Plan Andalucía en marcha en el 15 de septiembre, es informe del consejero de la presidencia sobre el Plan Andalucía en marcha. Es la nueva fórmula que han inventado ahora para gobernar, que es eso de un informe, porque realmente el gobierno, en los consejos de gobierno actúa, es aprueba tal cosa, aprueba tal otra. Y nadie me lo explica. Hablaré también con Juan Marín, le diría, hombre, esto no es un problema del PSOE y del PP, de verdad, hombre, de verdad que no lo es, sino es que sí, ahora tenemos 7.500 millones que hemos salido, estamos dentro de la pandemia. Si algo ha enseñado la pandemia es que la planificación hospitalaria de centros de atención primaria, hospitales nuevos, de referencia, tecnológicos, modernos, avanzados, investigadores, es ahora el momento. Y para eso viene, por cierto, en lo que presentó ayer el presidente del gobierno de España, si uno mira el documento, en el documento europeo, se dice que una de las partidas fundamentales también es la recuperación de los equipamientos sanitarios de alto nivel. ¿Preparados para qué? Preparados para la pandemia de ahora y para lo que desgraciadamente todos los científicos auguran que es posible que suframos nuevas pandemias en el futuro. Por tanto, si la planta hospitalaria de atención primaria y de echar en medio no la hacemos ahora con una recuperación de fondos tan importante como la que va a producir Europa, pues ahora o nunca, que fue mi frase ayer en el Parlamento, ahora o nunca, Manuel, el plan Andalucía en marcha es un conjunto de inversiones y además creo que lo sabes. Algunas que están haciéndose ya, que por lo que fuera no se hicieron o que se empezaron a ejecutar en este último año pasado y otras que se están haciendo. Hay algunas que están casi todas, algunas que se están haciendo están, por supuesto, en todas las licitaciones, en todas las bojas y todo eso. No es en sí mismo... ¿Un plan? No, no, sí, claro que es un plan. Es un plan de inversiones concreto, cerrado, con el espíritu de que se hagan y de exigencia, pero no, pero está compuesto por un conjunto de inversiones. Dicho eso... No lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, pues yo creo que relativamente... Yo creo que no lo entiendo porque un plan es un plan y se ha presentado por el plan. Claro, una verificación que tiene una calendarización, que tiene dos años de inversión y es un compromiso de que se van a ejecutar una serie de infraestructuras. Y eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que está haciendo. Y está en compromiso además con dinero. En relación al hospital, yo creo que es interesante hablarlo. Ayer el consejero te dio la respuesta y yo la repito para que todo el mundo lo sepa. Y es que para el gobierno sigue siendo una prioridad. Y dijo que efectivamente ahora hay que actuar con la pandemia y van a dedicar digamos los recursos al tema de la pandemia. En lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver en la provincia de Cádiz sí se hacen cosas. Se hacen casos como cosas en San Fernando como en Campos Soto, como en Aleciras. Y se van también a hacer como en Jerez todo lo que es el tema del ambulatorio o el centro de 10 méritos, que también se va a querer. Eso de presupuesto ordinario. Presupuesto ordinario. Bueno, pero esto de la Junta de la Lucía dedicado a salud. Por tanto, se está haciendo inversión en este caso en sanidad, obviamente. Y se está haciendo y se va a hacer más. Por tanto, el hospital, el planteamiento lo dice el consejero, es que sea prioritario y que en la medida de lo posible se incorpore. Y eso es lo que te ha dicho el consejero, me imagino, y que no abandona la idea ni lo abandona el presupuesto ni lo abandona el Partido Popular de Cádiz. Dicho eso, yo veo el muy legítimo y además es interesante que el Partido Socialista pida el hospital. Yo creo que es una cosa interesante. Interesante porque nosotros además en el Partido Popular lo hemos venido haciendo mucho tiempo. Mucho tiempo. Esta ciudad, de hecho, lo ha venido no solo el Partido Popular, la propia ciudad lo ha estado haciendo. Y nosotros no decimos que el Partido Socialista no pueda reclamarlo. Pues supuestísimo. lo que sí queremos decir que hay un grado de cinismo importante en todo esto. Porque eso de qué por qué no se hace el hospital es una pregunta que todavía ustedes, el Partido Socialista, no han respondido. acabo de responderla. La crisis económica. Porque no teníamos dinero. Claro, claro. Pero durante ese tiempo decían la línea otra cosa. Pareciera que cuando uno llega aquí y le oye aparece de manera que de repente pues que ahora son ustedes los defensores del hospital. Pero yo le voy a decir una cosa. En el año 2000, 2008, 2008, se firma. Yo me traigo un poquito de hemeroteca. Yo no traigo ni un paquete. Porque no pasa nada porque a veces parece con esto ahora de que la mente me acorda de casi todo. Es que parece que ahora como la sociedad va tan rápido todo y nos vamos olvidando de cosas. Parece como que el Partido Socialista no tiene digamos que no es parte fundamental de esta historia. Y yo quiero recordar que en el año 2008 se dijo que el hospital iba a costar 200 millones de euros y que estarían en rendimiento en el 2012. La zona franca ya iba a empezar a funcionar a hacer el hospital en el 2007. Es decir, todos los trámites lo voy a explicar pero para que nos acordemos de qué es lo que se ha dicho durante todo este tiempo con respecto al hospital. Todos los trámites previo al hospital se cubrirán en el 2006. Ya en el 2006 estaba todo preparado para hacerlo. En el 2007 se dice si hay recursos habrá nuevo hospital. Ya estaba el tema de los recursos que por cierto es un argumento, claro. Si es importante que haya recursos también es importante que lo haya ahora que si servía esa excusa en ese momento quizá también pueda servir para esa excusa. Ahora los hay. El nuevo mapa sanitario supone bueno ya en el 2016 la cosa ya no iba muy bien pero dice en el año 2013 dice la Junta entierra definitivamente el proyecto del nuevo hospital de Cádiz pero no pasa nada porque meses después elecciones después vuelven otra vez a la carga. El nuevo hospital de Cádiz será un centro de referencia de Andalucía dotado de toda la especialidad. Maravilloso. Fotos del presidente Chávez. El nuevo hospital estará en pleno rendimiento en el 2012 y tardará cuatro meses. Eso no te lo voy a negar. Claro que sí. El proyecto para construir un nuevo hospital envuelto en papeleo y retraso. El PSOE quiere cerrar ya los frentes abiertos aún con el hospital de Cádiz. El SAC firma el contrato del anteproyecto del hospital. El SAC amplía sin fecha el plazo de entrega del anteproyecto para el nuevo hospital. El nuevo hospital se aleja y no estará antes del 2016. Del hospital durante los 37 de gobierno de la Junta de Andalucía nos queda nos queda un cartel un cartel y la visita todos los años de un circo con sus animalitos con sus payasos y con sus acróbatas. No, no, no. No te pegan esas cosas. No, no, pero no lo digo en plan mal. No te pegan esas cosas. No, lo que quiero decir. Es tan fácil recordarte que la pancarta que ponía en la campaña de esta última Juanma lo haría es tan fácil como sacar. Yo no traigo un hotel. Pero si esa es la idea. Si el planteamiento es esa. No es realidad. No, pero no quiero decir esto porque claro y me sumo a esa exigencia y me sumo a esa exigencia y lo que yo le pido le he pedido un poco al Partido Socialista es quizás algo menos de cinismo porque claro decir que el problema ahora es que el Partido Popular no quiere hacer el hospital es como como si nosotros decimos que ante el problema era el Partido Socialista por tanto No entiendo el argumento ahora eres el gobierno y tienes 3.500 millones de euros y haces Málaga y hace Almería y hace Jaén y no haces Cádiz o que venga y baje porque yo es que no lo entiendo y haces otras cosas y de otros 700 millones en otras obras que se están haciendo en Andalucía eso sí que no es verdad no es verdad no se van a hacer inversiones en estos el plan Andalucía en marcha aprobado donde vaya a hacer 750 que estén en el presupuesto del 2019 lo cuento oportunidad perfecta en Cádiz lo vamos a hacer lo cuento y luego ya se dice si o si no pero lo que quiero es intentar llevar el debate a que alguien me dé una explicación de por qué no se incluye el hospital de Cádiz todavía no me lo ha dado porque ahora mismo estamos porque este es un tema que aunque siendo prioritario pues se va a depender de la parte económica que es como que ojo que es lo que decías durante estos 15 años de gestión del hospital en el preso de la Junta de Andalucía es lo que se ha ido diciendo a veces en un momento parecía que se podía pero otras veces no se ha podido en 15 años se ha tenido tiempo para hacerlo entonces si el tema económico nosotros estamos en la posición ahora sí me dice que había dinero hay o no hay dinero cuando lo decía en el partido socialista había dinero o no había dinero mira el partido socialista desde que yo llevo porque hemos visto que lo decía yo te voy a decir muchas veces yo te voy a decir para que sea correcto llevo 5 años en el gobierno ha estado desde el primer día dije desde el primer día que a veces preguntaba aquí estaba uno de los que preguntaba 20 veces el hospital y decía cuando la recuperación económica y la crisis nos abandone y haya recuperación económica haremos el hospital pero Manuel ahora mismo que un poquito de crisis económica como que hay ¿no? como que hay y va a haber y creo que va a haber un poco si yo entiendo que a ti te toca ahora un papel difícil de verdad es lógico defender que no se haga el hospital en Cádiz o que se aparque es difícil pero más que lo vamos a defender y además ahí estaré contigo y te apoyaré y te apoyaré ¿por qué? porque yo te lo estaba diciendo yo no estoy hablando ahora y hombre y no es un problema de cinismo de verdad yo no estoy hablando ahora como partido socialista fíjate tú que es muy difícil disociarme a mí de que no sea el partido socialista voy a decir partidos de hasta los tuétanos pero si tú eres consciente tú lo sabes porque además te veo la cara te conozco y sé que tú eres una persona razonable si se apuntan 3.500 millones de euros 3.500 millones de euros en operaciones público-privadas que no has explicado lo que podías explicar 900 millones de euros en público-privado público-privado el de Málaga se va a hacer público-privado y en la ciudad de la justicia de Jaén público-privado eso dice el consejero pero hombre nosotros somos ya muy antiguos somos de la administración eso no es un huevo que se eche a freír no está en ningún documento oficial en ninguno el trámite que tiene un público-privado todo no se puede porque han presentado el plan Andalucía en marcha y solo han priorizado seis proyectos han priorizado seis proyectos porque saben que seis proyectos públicos-privados trandan cuatro y cinco años en gestionarse porque claro por eso el presidente de la junta en la presentación decía tú que nosotros lo hacíamos con fotos el plan Andalucía en marcha se presentó en San Termo el otro día a todo tren como has visto ¿no? ¿por qué decía el otro día que la tasa de descuento fíjense tú las cosas tan complejas yo lo oí y mucha gente no cayó pero oí atentamente al presidente cuando dijo si le vamos a solicitar al presidente Sánchez que cambie la ley de colaboración público-privada para que la tasa de descuento pueda hacer fáciles los procedimientos de contratación de estas obras eso es una frase que para cualquiera puede pasar desapercibido pero si buceas un poco la tasa de descuento es la tasa de equilibrio que una administración tiene que hacer cuando es público-privado para no meterle a los ciudadanos del futuro ¿verdad? lo que hemos decidido en el presente y tenga una tasa lógicamente razonable equilibrada en función del dinero año a año porque no vaya a ser que esto es un proyecto que no existe y se traslade al futuro por eso yo digo si yo voy a dar por bueno que exista el plan yo voy a seguir peleando en mi labor de oposición a mí no me eso de que usted estaba en el gobierno pues claro esto es una democracia unos pierden unos ganan nosotros hemos sido no ganamos el gobierno ganamos las elecciones no ganamos el gobierno porque algo haríamos mal y la gente bueno nos votó en la suficiente mayoría como para estar en el gobierno pero eso no me incapacita a mí para hacer oposición sería muy antidemocrático y muy autoritario por tanto yo digo oye pues pongámonos todos de acuerdo hombre si yo te digo Bruno vosotros sois el partido el partido popular en Cádiz apretad para que se incluya en ese documento que todavía no es un documento de planificación reglado pues ahora es el momento yo te voy a apoyar si tú dices vamos a incluir Cádiz porque el consejero tuvo dudas el consejero tuvo dudas porque muy bien no se sabía la elección si tiene zona franca que el convenio está vigente que hay que reformarlo por supuesto tiene el hospital que es de la tesorería del estado de la tesorería de la seguridad social que hay que negociar con ellos y se puede es público o privado lo que van a hacer y aquí lo tienen hecho vamos a sacar a un concurso público donde zona franca sea el agente promotor donde el hospital puerta del mar sea el agente económico porque sus terrenos valen mucho dinero se pueden construir viviendas y con ese dinero hacemos el hospital nuevo tecnológico avanzado moderno eso es ahora un problema de que el PSOE lo hizo si yo lo que digo yo voy a intentar por todos los míos yo voy a ser muy pesado porque yo trabajo como gaditano yo siento otra vez me he equivocado unas cosas he acertado pero ahora es una oportunidad porque no por el plan de Andalucía en marcha que no me creo ni existe sino porque va a haber dinero desgraciadamente la pandemia desgraciadamente la pandemia ha provocado que la inyección económica más importante que se ha hecho en los tiempos modernos no se va a producir ahora eso que significa que hay que estar todos muy atentos porque si no estamos atentos siempre habrá uno que esté más atento que peleará más que nosotros que tendrá más capacidad de liderazgo y yo lo que te pido a ti y a tu grupo es que sumemos esfuerzos yo voy a estar contigo y voy a aplaudir que el Partido Popular diga oye yo creo que ahora en este plan o en el que sea vamos a meter el hospital de Cádiz porque hay dinero igual que la ciudad de la justicia que por cierto es algo que no no termino de entender la disputa porque me parece que el alcalde de Cádiz no está a la altura de las circunstancias en este momento es una oportunidad de oro de inversión y yo te pido que hagas ese esfuerzo porque tú estás conmigo aunque va a haber dinero en la pandemia ¿sí o no? habrá dinero ahora o mañana pero va a haber dinero si va a haber dinero no una oportunidad para que lo peleemos cuenta conmigo ahora si me quieres a herir porque no lo hicimos yo me doy por zaherido estoy en la oposición al revés yo creo que es positivo es positivo que el partido socialista digamos defienda este proyecto con vehemencia pero es obvio y parece razonable que nosotros esta vehemencia y que echáramos en falta esta vehemencia no tanto para exigirlo sino para hacerlo durante todo este tiempo porque suena a veces raro suena a veces raro lo puedes entender 15 años de gobierno me lo dice la gente me lo dice la gente por la calle 15 hablando del hospital Bruno tú sabes que lo dice la gente por la calle dice chiqui ¿y ahora cómo estás metido en el hospital y tú has podido hacerlo? porque ahora hay que hacerlo pues entonces estamos encantados porque estamos en el mismo sitio en la exigencia y en el pedir en el pedir el hospital eso es perfecto pero a mí hay una cosa interesante que no se nos debe pasar es el papel en todo esto de la zona franca porque ahí ahí el partido socialista no solo tiene la posibilidad de pedirlo sino también de sumar oímos oímos cantos donde dicen que realmente lo que quiere hacer la zona franca es un poco quitarse en medio de este tema y dárselo a veces hace una guaita y se queda es el promotor como tú dices y por tanto es bueno que el partido socialista en este caso la zona franca participe por tanto arrimar el hombro ahora es el momento de hacerlo perfecto hágase yo lo que quiero decir es que no partimos tiene que pilotarlo la Junta Andalucía no puede ser que lo haga la zona franca el promotor en este caso ya sabes que es la zona franca si está con pero hay que darle el dinero en convenio pero lo que no se puede hacer es quitarse en medio como parece que yo estoy de acuerdo yo te he dicho porque hombre pareciera que el hospital bueno pues como que nosotros no quisiéramos hacerlo nosotros una exigencia y obviamente quiero decir una cosa y esto yo creo que es así efectivamente nosotros muchas veces nos reclamas con razón con legitimidad con absolutamente yo creo que es absolutamente legítimo que lo hagas y yo lo haría y yo lo haría en tu caso que es pedir todas esas cosas que nosotros recordarnos al Partido Popular todas esas cosas que nosotros nos comprometimos en su día en la campaña obviamente pero quiero también quiero que sepas que evidentemente que al pedirnoslo al exigirnos estás también de alguna manera recordándonos todos esos incumplimientos del Partido Socialista porque esa lista de cosas que nosotros pedimos son cosas que se habían prometido entonces efectivamente y entonces vamos a pedir en Sevilla vamos a pedir digamos todo lo posible para Cádiz por supuestísimo en esto de luego estamos absolutamente de acuerdo en la parte que nos toque a los dos partidos yo lo que sí pido es digamos que haya ese digamos entente para que realmente se hagan las cosas realidad en eso estamos totalmente de acuerdo tenemos que hacer un pequeño receso y ahora mismo seguimos para eso estamos bueno continuamos en enemigos íntimos están con nosotros Bruno García León diputado del Partido Popular Manuel Jiménez Barrio diputado del Partido Socialista estamos debatiendo sobre el programa Andalucía en Marcha y había quedado la cosa en el debate sobre el hospital Zona Franca ahora que yo creo que el papel de Zona Franca decía Bruno al frente del cual hay un dirigente del Partido Socialista hay que recordar ahora que el consejero ayer me dijo que no existía que el convenio había caducado no es verdad no ha caducado el informe del abogado del Estado que el propio delegado de la Zona Franca entregó el otro día es concluyente lo que sí es cierto que hay que adecuarlo al tiempo transcurrido y por tanto habrá que ver los costos y tal pero la diferencia que yo quería explicarlo porque creo que es interesante si los hospitales que en esa planificación se van a hacer algunos de ellos se van a hacer público o privado aquí es que lo tiene hecho lo tiene hecho si se sienta con la Zona Franca se sienta con la Tesorería del Estado se sienta con la Junta de Andalucía se sienta en una mesa reeditan el pacto el acuerdo y porque unos terrenos que en el informe presupuestario de Zona Franca todos los años aparece una inversión inmovilizada de 12 millones de euros de esos terrenos por tanto eso es una cosa pública y tú y yo tenemos que defender exactamente lo mismo y por tanto lo que Zona Franca dice es que hay que tomar una decisión o una de Dios se lo compra el terreno la Junta de Andalucía para hacer el hospital o le devuelve o rompen el convenio y la Zona Franca le dedica a otra cosa como esa no es la intención de nadie lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo reeditaros de nuevo oye mira vamos a hacer el hospital en esa planificación digo que en esta que exista que no exista me da igual la planificación y cogemos a Zona Franca y decimos vamos a hacer ¿cuánto vale el Puerto del Mar hoy en día si lo utilizamos para la operación financiera que no hace falta sea público o privada porque todo queda público por tanto es mucho más fácil que lo que van a hacer en Málaga o en Jaén o en Almería y yo creo que eso de verdad francamente Bruno creo que en tu mano y no quiero depositar sobre tu espalda toda la responsabilidad porque no sería justo pero en tu mano está en que la presión sobre el gobierno de la Junta los gobiernos tienen muchas presiones soy consciente de ello y tú también y las presiones tienen que intentar poner por encima siempre el interés público general no siempre se acierta y a veces se equivocan en las decisiones y para que esas decisiones se tomen adecuadamente hay que empujar a mí me han empujado hasta la saciedad vosotros mismos y por tanto ahora toca que todos empujemos en eso si tú como responsable del partido junto con tus compañeros se plantan en Sevilla y le dicen al consejero oye que aquí esto de público-privado lo tienes más fácil porque todo está entre lo público el promotor el terreno y hay un equipamiento que podría facilitar más económico y más fácilmente es una operación limpia que es verdad que no la hicimos yo te lo voy pero es que eso suena ya después de dos años de gobierno casi dos años de gobierno y hombre es que no lo hiciste pues es verdad porque todos los gobiernos cuando sustituyen a otro lo que dice es lo que no hizo lo anterior eso es verdad yo siempre pongo el ejemplo y dice pongo usted una balanza como dice 37 algunos le he oído de los vuestros decir hemos hecho más en dos años que en 37 años de gobierno y le dije yo a uno de ellos digo mira tú vas a estudiar en un colegio público como hemos construido nosotros en una universidad que hemos construido nosotros hay una carretera pública que hemos construido nosotros has ido al hospital que hemos construido nosotros cuando tú llegues a eso pues a lo mejor es verdad que entonces has hecho más porque ahora el momento es que iba a haber dinero desgraciadamente insisto por culpa de una pandemia si no apretamos entre todos el hospital no se construirá y otros más yo podría poner otro ejemplo pero nosotros en plena crisis hicimos el de la línea y se tardaste y ustedes siete años en hacer el de la línea es verdad pero hicimos el de la línea hicimos el del hospital de San Carlos que iba a ser cerrado por los militares y dijo la Junta Andalucía no lo ha cerrado no para nosotros tuvimos un gran conflicto con Pascual que todo el mundo recordará aquella pancarta que ya atravesaba Cádiz con Teófila de la mano que decía Jiménez Barrio quiere cerrar San Rafael recordaréis todo tuvimos una gran bronca ahí está hoy el hospital de San Carlos hicimos el Chárez de BG tardamos claro que tardamos como ustedes van a tardar en hacer el hospital pero hombre el momento que se pone la primera piedra es una realidad que más tarde o más temprano lo va a terminar y yo lo que tengo la duda razonable es que si dejamos pasar esta oportunidad y la desaprovechamos no habrá primera piedra y por tanto no habrá la última porque no va a haber más dinero lo que viene ahora si alguien no lo quiere ver está equivocado el fondo de resiliencia que es como ahora le han llamado fondo de recuperación europeo es un fondo que va a ser para un momento de una coyuntura histórica tremenda el mundo encerrado y por tanto 70.000 millones por un lado y 62.000 por otro mucho dinero pero lo que va a ocurrir es que ese dinero es solo para esta ocasión y va a provocar un endeudamiento de las administraciones que hará presagiar que en el futuro va a ser muy negro lo que va a venir no va a haber más dinero por tanto si en este momento en este dinero no lo aprovechamos no habrá hospital de Cádiz y hombre yo tengo una responsabilidad me siento responsable políticamente digo si yo por mucho que me riñan y me van a reñir porque no lo hiciste pues yo prefiero pasar por el porque me digan usted no lo hizo y por eso me han mandado a la posición pero mi responsabilidad como responsable ante los ciudadanos que nos han votado al partido socialista y a mí en este caso que encabezaba la lista yo voy a seguir dando mucha morcilla al respecto del hospital yo no lo haré sillando no lo haré descalificando yo lo haré intentando ser insistente ayer lo hice lo hice antes de ayer he puesto en el candelero creo que en la agenda política lo he situado con toda humildad pero creo que ahora os toca a vosotros y yo te digo yo voy a estar contigo si tú te empeñas tú y los tuyos tenéis la responsabilidad en la provincia de Cádiz de estar ahí la posición del partido popular lo ha dicho el consejero lo hemos hablado con él también es que es un tema efectivamente prioritario dentro del contexto ese y otros temas que también están en Cádiz nosotros es verdad que bueno conoces un poco nuestra trayectoria en el sentido nosotros venimos de en este caso tenemos mucha presencia en la ciudad de Cádiz obviamente estos últimos 24 años 25 años donde el partido popular ha sido un actor importante obviamente con Tío Fila Martínez a la cabeza nosotros hemos hemos exigido muchas cosas hemos hecho creo que bastantes otras también y hemos vivido obviamente una trayectoria del partido de la Junta de Andalucía en Cádiz sin entrar en mucho detalle lo que quiero decir es que al final es obvio que hay que exigir es obvio que hay que exigir pero de tu palabra Manuel parece como que fuera fácil y que lo digo porque lo quiere claro lo quiere llevar a que bueno que hay un momento de oportunidad que un dinero lo hace sencillo en la organización lo hace sencillo hay un dinero y realmente hay una oportunidad justo ahora justo ahora justo ahora pero claro también nosotros también tenemos también una trayectoria y sabemos que las cosas no son fáciles quiero entender claro es que es importante que estos últimos 15 años no se ha podido hacer porque no era fácil porque no era fácil porque no era fácil porque si era fácil se hubiera hecho porque si no se ha hecho que en la realidad entonces hubiera sido porque no se ha querido hacer pero quiero pensar en positivo es que era muy difícil hacerlo por muchas razones una foro económica por muchas cosas por tanto quiero que se entienda también que la operación nunca es fácil nunca es fácil tampoco ahora tampoco ahora y yo digo y digo y digo el compromiso de seguir intentando que el hospital venga a Cádiz por supuestísimo que el partido socialista que no lo ha hecho ahora pero que quiere y que quiere que hacerlo con vemencia y quiere exigirlo con vencia lo quieres ahora fantástico perfecto 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 pero que no es fácil no es fácil nosotros nunca dijimos pero si lo vamos tenemos como prioritario y lo dijo ayer el propio consejero y voy al argumento al principio y lo vamos a exigir por una razón porque lo necesitamos porque lo hemos pedido porque conocemos que esta ciudad lo necesita eso conocemos también el tema de la ciudad de justicia lo hemos reclamado nosotros como no lo voy a pedir absolutamente pero porque lo hemos sufrido lo hemos sufrido y en muchas ocasiones en el gobierno de Teofila Martínez aportando no solo exigencia apartando suelo aportando dinero aportando muchas cosas y aquí con todo el respeto con todo el respeto no por supuesto hacia ti pero aquí se ha hecho en esta ciudad de Cali durante mucho tiempo se ha hecho una cosa que llamamos nosotros thrillerismo político urbanístico que tenía que ver que la junta anunciaba cosas y cuando llegaba incluso hacía proyectos por ejemplo el de la ciudad de justicia que era maravilloso y que ganó un premio maravilloso se hacía proyectos y cuando todo estaba para hacerse para ejecutarse se hacía una operación para cambiarlo y volver a ponerlo en otro sitio eso ha pasado con muchas cosas con muchas cosas pero te recuerdo que estás hablando conmigo si si no correcto te lo digo te recuerdo porque un año antes de no estar en el gobierno yo firmé los terrenos que entregó el ayuntamiento que decía el ayuntamiento que eran los adecuados en los depósitos de tabacalera últimamente nos han hecho una crítica de que por qué en Jaén la ciudad de justicia se va a invertir 60 y aquí en 20 y la razón yo eso lo acepto bien menos que tú porque además estuvo en el convenio estaba todo organizado para que fuera un sitio y cuando llegue el momento ya solo quedaba ponerse a ejecutar la obra todo todo el proyecto está aquí todo maravilloso todo pues se decidió que lo mejor era mejor en vez de hacer uno de 60 llevarse la tabacalera y hacer uno de 20 por situación económica bueno es mejor ser posibilista y eso es correcto que es mi teoría y tanto es así y tanto es así que nosotros el Partido Popular pues obviamente queremos que se haga ya en Tabacalera obviamente por ser posibilista perfecto pero que quiero decir que hemos sufrido en esta ciudad que hemos sufrido mucho thrillerismo político urbanístico no digo conjugando con inversiones para la ciudad que no han llegado y nosotros claro que queremos esas exigencias claro y nos dicen bueno ahora es el momento de hacerlo por supuestísimo ahora no seamos ilusos llevamos año y medio llevamos año y medio y hay cosas que ya se están haciendo y cosas que se van a hacer el tiempo libre bueno pues se ha desatascado y eso yo creo que va a ser una cosa importante se habla del tema de la ciudad de justicia que se tiene que desatascar y tú lo decías por ejemplo que el tema de fíjate todo lo que nos ha llovido a nosotros del alcalde de José María González todo tipo de exigencias en la ciudad de justicia que es un papel que tiene que hacer que es una cosa que es una cosa que tiene que hacer esencialmente no lo entiendo porque es que no tiene otra cosa mejor que hacer que eso bueno otras cosas también posibles para las ciudades a la derecha es muy prioritaria porque habría dinero por el barrio por todo lo que es bueno y por el sistema judicial estuve eso hasta aquí pero pareció una oportunidad igual que otra es que yo creo que en política como en la vida hay que aprovechar la oportunidad de ir hacia apreciar en los terrenos de tabacalera que era una oportunidad de eso estuvieron de acuerdo todos los operadores en ese momento y por cierto recuerdo que la audiencia se queda donde está por decisión del propio poder judicial por tanto quiero decir que hay alguna oportunidad como tú bien dices y no tiene un ayuntamiento otra cosa si tiene que hacer muchas cosas por supuesto pero una que tiene fácil a ver el problema no lo entender porque bueno vosotros tenéis representación igual que nosotros y nadie se explica tampoco será tan complicado no digo decir entonces son cosas que son cosas que bueno que aquí en Cádiz pues se conoce que van pasando el tiempo y entonces nosotros sabemos que es un tema importante nosotros no hemos comprometido y la intención y obviamente tanto todos los del Partido Popular los que estamos relacionados evidentemente con la ciudad de Cádiz evidentemente todos sabemos que tenemos exigencias y está bien que lo recuerdes a mí eso no me parece yo no estoy diciendo que lo hagan mañana solo estoy pidiendo que en la planificación de ese plan presentado se incluya la ciudad de Cádiz nada más yo no estoy pidiendo ni siquiera que lo hagan mañana que pongas el dinero pasado porque tú has dicho antes esto es muy difícil ¿verdad? pero mucho más difícil será si no aparece ni siquiera en la planificación del plan Andalucía en marcha yo lo único que estoy pidiendo sabes que ha pasado también en otras provincias porque esto es muy divertido ha pasado estas cosas de que a otra pedida ha solicitado en la provincia que no está que no está en 8 o sea este debate no imagino que lo están entendiendo en otros tiempos en 8 que no está dice que no está en otras provincias y dice te juro que algún consejero ha dicho no te preocupes lo incluimos como el plan no existe verdad pero es una planificación y yo estoy peleando porque se incluye en la planificación fíjate no estoy diciendo ni siquiera que lo hagan mañana porque tú lo sabes también porque ha gestionado lo que no esté en las planificaciones eso sí que no va a hacerse nunca ¿por qué? porque por mucho que diga no va a estar la planificación y tiene una prioridad y yo lo único que estoy pidiendo es que se incluya y yo creo que eso no es difícil porque como el plan no tiene todavía una relación contractual que obligue no está en ningún documento aprobado sino es simplemente como tú bien has dicho un compromiso pues si es un compromiso vamos a meter ese compromiso en la planificación que aparezca tú tienes por ahí el powerpoint que supongo que has traído lo tienes sácalas donde ponen las seis proyectos sácalas y enseña los seis proyectos seis proyectos prioritarios vienen ¿no? y vienen seis proyectos vienen ciudades de justicia y vienen los hospitales simplemente que abajo ponga Cádiz hospital simplemente yo no estoy diciendo que ponga ni el dinero ni lo construya mañana porque sé que son cosas que después hay que pero vuelves a hacer vuelves a hacer ese juego que es el de hacerlo sencillo hacerlo sencillo una cosa que es no me debe poner la regla de que hacerlo sencillo lo que es sencillo no, no, no pero es que parece no, pero placer sencillo creyendo haciendo pensar que bueno, que simplemente expone una línea que no debe ser tan fácil cuando durante tanto tiempo con esa vemencia no se hizo me doy por vencido que me lleva porque no lo hicimos no, no, no pero si yo no le digo que no lo hicimos si no lo estoy llevando al instrumento quiero decir que hombre yo lo que quiero decir es que no parece tan sencillo de hacer y entonces ¿por qué si no se ha dado? ¿por qué? porque si no se hizo por aquí se van a hacer otras cosas obviamente en cada provincia se van a hacer cosas es evidente es evidente es evidente te vuelvo a traer el mismo pero Málaga Málaga más avanzado si por ejemplo en el caso de la justicia aunque si quisiera no se puede porque al final bueno si al final si al final hiciera el Podemos en este caso el gobierno de la Junta el gobierno del Ayuntamiento de Cáez y su trabajo pues que si habría más oportunidad de incluir cosas pero obviamente se incorporan las cosas que se ha estimado que se puede hacer eso no quiere decir y vuelvo a decir que toda la acción del gobierno de la Junta de Andalucía en los próximos tres años esté cerrado a este plan no no este simplemente ha sido yo creo que un conjunto de medidas sobre todo para reactivar porque sabe y además eso lo sabe muchísimo mejor que yo obviamente por las responsabilidades que has tenido muy importante siendo vicepresidente de la Junta de Andalucía que me parece algo muy importantísimo pero la cosa más importante que se puede ser lo digo con toda sinceridad que existe un intangible que tiene que ver con la confianza que tiene que ver con la credibilidad que tiene que ver con la necesidad de que una sociedad en determinado momento tenga estímulos positivos y eso eso es muy importante tiene que ver con esto imagino imagino que lo del presidente Sánchez el otro día que tampoco está en un BOE entiendo que también tiene que ver con eso tiene que ver por ejemplo cuando en medio de una pandemia dice el presidente que va a movilizar 200.000 millones de euros tiene que ver con un querer reactivar y un impulso y un estímulo a la sociedad en un momento durísimo yo quiero entender y entonces habrá que lo que tú dices que a la gente queda la esperanza no no a la gente puede y inversiones pero en este caso lo hacemos con inversiones con compromiso y con compromiso que se pueden ejecutar y con presupuesto no quiero decir que yo creo que es una cosa positiva el plan yo creo que eso lo tiene que hacer también un gobierno está obligado y esto es una parte de todo eso pero tenía por un ejemplo para eso que tú dices que yo no estoy en desacuerdo los gobiernos tienen que dar horizontes ahora los pies tienen que estar en el suelo porque lo otro sería caer en la propaganda ¿no? pero bueno de gobierno también podemos hablar todo un poco sin propagandas fíjate yo tenía 6 millones de euros de propaganda institucional de publicidad institucional y acaban de aprobarlo en 17 millones de euros o sea que no hay las diferencias son abismales pero en cualquier caso tú tienes tu parte de razón si yo no te lo voy a quitar ahora fíjate la diferencia entre la ciudad la justicia de Sevilla y ciudad de la justicia de Cádiz en Sevilla ha habido discusiones como tú conoces sobre dónde iba a ir la ciudad de la justicia eterna llevan años igual que aquí pero allí a lo bestia en el parque después no sé cuánto y tal han llegado a una conclusión que es hacerlo en Palmas Alta en la sede de Abengoa que destinará a la ciudad de la justicia tú eres consciente de cuándo la ciudad de Sevilla obtendrá los terrenos que están ocupados actualmente por Abengoa para poder pasarlo a la Junta de Andalucía para hacer la ciudad de la justicia de Sevilla me va a pasar un tiempo está en la planificación del documento da esperanza porque no lo mete el de Cádiz esta esperanza y lo mete pero si es que quizá la diferencia no sea que ahí a lo mejor hay un alcalde en positivo no sé o un alcalde en positivo que no se fiende lo digo porque eso es que tiene su gracia lo que ha dicho porque he leído con atención que dice vicepresidente Marín dice que se hace allí lo han leído hace dos días ayer dice porque con Juan Espada alcalde socialista se puede hablar y te lleva a una reflexión dice pues claro que es verdad Juan Espada un tipo dialogante y habrá llegado a un acuerdo pero es que el alcalde de Cádiz no es dialogante y por eso hay que y si no lo es no no en este caso y si no lo hay que castigar a los ciudadanos de Cádiz porque no es dialogante el alcalde no voy a defender al alcalde de Cádiz porque entre otras cosas creo que hay cosas como he hablado bueno lo de barcarcel fíjate Bruno que es verdad que claro yo todo el mundo me quiere llevar a lo anterior pero yo he estado cinco años en el gobierno y por tanto mi experiencia vital son los cinco años yo embarcarse llegué a un acuerdo también con el rector y le entregué entregué la Junta de Andalucía puso a su disposición 700.000 euros para hacer el proyecto técnico y el compromiso público pensando que íbamos a ganar íbamos a seguir gobernando era hacer barcarcel en los presupuestos ahí está el rector Eduardo para poder confirmarlo dinero para el proyecto y compromiso dinero para el proyecto o sea que así empezamos y ahora ya he visto lo que ha pasado yo digo lo mismo si en tú cuando por cierto en el boletín oficial de las comunidades de la Unión Europea si está el acuerdo tomado y el reparto a las comunidades a los estados y en este caso a España por tanto no hubieran hablado de 140.000 millones de euros si no estuvieran reflejado en una aprobación de un consejo en este caso de los comisarios europeos y la Unión Europea que lo ha aprobado pero barcarcel tiene lo mismo que estamos hablando antes el consejero le pidió al rector una cosa que fue yo creo que no estaba mal encaminada que era ligar la facultad de ciencia de la educación a la investigación porque sabía que los fondos europeos no pueden financiar equipamientos por tal sino tienen unos objetivos y uno de los objetivos es implementar la innovación el conocimiento y la inteligencia y claro le dio la vuelta y estuvo acertado pero ahora aparece la pandemia aparece la situación desgraciada que vivimos que ojalá tenga respuesta de salida rápida ojalá pero hay unos fondos es una oportunidad y claro si tú ves las líneas de los fondos de reconstrucción son las líneas en las que van dirigidas la lucha contra el cambio climático la energía renovable fundamentalmente con el tema de la situación que hay que se plantea en el clima pero tiene una parte de digitalización universidad empresa sanidad pues todo eso habrá que estudiarlo y habrá que analizarlo y habrá que sentarse con los responsables y no provocar situaciones que la respuesta que le dio el otro día el consejero al consejero el propio rector de la universidad de Sevilla fue dura pero claro 135 millones de euros quitados y ahora los 11 nuevos que le han quitado para financiar Canal Sur anda que se lo llegamos a hacer nosotros si nosotros le quitamos los 11 millones de euros a la financiación de las universidades para financiar Canal Sur porque se han caído sus ingresos y el contratan el show de Bertin Osborne y el del otro y el otro y le quitamos 11 millones a las universidades mira la que nos hubiera llovido a nosotros lo hubiese sido de escándalo el rector el hombre que por cierto lo hizo muy educadamente pues no contó que la idea quita 24 millones de un proyecto que había hecho el rector anterior que son mis compañeros no quiere decir que eso no lo costó que la pareja es curioso yo estoy de acuerdo en que nosotros nosotros éramos malos malísimos pero ya gobernamos de traer dinero de presupuesto para Canal Sur creo que alguna vez se ha hecho pero bueno dicho eso pero no quitando las universidades eso no se ha hecho jamás es curioso lo de la universidad hay un poco todos coincidimos que nos gustaría ver a todos a Valcarcel funcionando no todos porque hay un debate también en Puerto Real a veces sobre este tema no es partido de otros partidos pero bueno dicho eso también es curioso porque de dónde viene eso viene de haberse lo sacado todo de Cádiz y ahora el retorno que me parece estupendo y debe ser así pero dicho Carlos Díaz estuvo en contra sí sí por fin aquí don Fernando se ha acobrado a don Fernando a Fernando no se lo voy a contar pero sí es una cosa es curioso porque había un remanente de un dinero para que un remanente que no se podía utilizar no se podía utilizar por parte de la Junta no le dejaba decir la cosa bien no le dejaba utilizarla por la ley de estabilidad financiera de España no le dejaban y ahora pues en este caso de la pandemia se le ha permitido dejar a la universidad a cada universidad andaluza se le ha permitido utilizar ese remanente para inversiones algo que venían reclamando entonces y al mismo estilo que hablábamos antes que hablábamos antes era necesitamos impulsar la inversión vamos a en este caso a permitir que vamos a abrir el dinero de esas inversiones para que las universidades tengan un dinero que no pueden utilizarlo ahora si lo pueden utilizar y a la universidad de Cádiz van a llegar 20 millones de euros es más la universidad de Cádiz ya ha pedido inversiones por valor de 20 millones de euros lo ha pedido y es saludable que podamos utilizar los remanentes que habían ahorrado las universidades para poder utilizarlo y lo ha pedido igual que los ayuntamientos no sé si ha pedido bueno yo sé que no ha pedido una universidad no ha pedido hacer con esos 20 bienes va al cárcel porque con 20 millones no lo hace bueno antes se podía hacer resulta que el proyecto ha ido creciendo en función del eso ya ya quiero decir vale con 20 millones no lo hace con 20 millones no lo hace pero bueno se podría haber hecho una parte hay un proyecto ¿no? ¿está dispuesto a sentarse y llegar a un acuerdo con nosotros? sí que estamos dispuestos a hacer eso y es más es más es más se lo he dicho yo personalmente se lo he dicho a la propia delegada se lo hemos dicho efectivamente nosotros la intención él ponía él utilizaba siempre dos criterios que son uno utilizar esos remanentes que están activados y además los va a utilizar la universidad de Cádiz en los próximos meses va a estar invirtiendo de en torno a 20 millones de euros en la universidad de Cádiz ¿correcto? que nos va a venir a todos muy bien a más necesario porque lo necesita ¿está bien? los remanentes no los va a utilizar para eso pero estaba la posibilidad de hacerlo y luego que fuera obviamente que se pudiera hacer una planificación dos o tres años para no hacerlo ejecutarlo en este año 2020 porque evidentemente era muy difícil bueno pues a esos dos requisitos la Junta de Andalucía le ha planteado posibilidades le ha planteado posibilidades entonces yo creo que es un momento de que el rector pues hable con la Junta de Andalucía ya esos 20 millones de euros de los remanentes no se van a poder utilizar los va a utilizar en otra cosa es una decisión perfecto perfecto pero que ahí había 20 millones de euros eso vamos a dejarlo claro y ahora pues habrá que buscar otra cantidad 20 millones de euros ahorrado de la propia universidad correcto pero para utilizarlo cuando hablaba de la universidad digo que la universidad en la Junta de Andalucía porque los dineros también vienen de la Junta de Andalucía pero digo lo que quiero decir que también que eso era lo que quería que quería utilizar y yo también le aprecio mucho pero lo que quiero decir es que ese dinero es lo que él pedía la Universidad de Cali es pedía esos remanentes y todas las universidades y los ayuntamientos perfecto entonces quiero decir el planteamiento yo creo que es momento de que el rector esta oportunidad cuando hablas tú de oportunidades ha habido una oportunidad remanente no se ha utilizado pues ahora habrá que seguir hablando de otras oportunidades pues yo creo que tú ahí tienes también una responsabilidad tenemos que ir terminando hazlo sienta al rector con la consejera o con el consejero en este caso y busca una solución yo estoy seguro que el rector de la Universidad de Cali estaría encantado en que hubiera una planificación también en tiempo porque es una responsabilidad que contrajo la propia Junta de Andalucía quiero recordarte que cuando un gobierno se compromete y por ejemplo entrega el dinero para hacer el proyecto son compromisos que cualquier gobierno que venga después ahora mismo hay 20 millones de euros para hacerlo quiero decir 20 millones para hacerlo no quiero decir que antes de oportunidad pero no puedes decir eso porque tú sabes igual que yo que las universidades se han puesto todas de acuerdo en el consejo de universidades para intentar que esos remanentes no se digan no suplan precisamente la financiación extraordinaria de inversiones que tiene que hacer la Junta de Andalucía en las universidades porque eso sería algo como pretender hacer lo que no te corresponde a ti porque la universidad no tiene por qué construirse sus edificios forma parte de los planes de inversiones de la Junta de Andalucía como se han construido todas por cierto Cádiz ha abandonado fíjese la fachada precisamente de todo el parque para ver dónde están las universidades cómo ha sido quiero decir que la Junta de Andalucía tiene una obligación que no puede desperdiciar y ahí también tendrá que estar creo que este es un tema que tiene alguna vía de salida si de verdad encontramos que el rector tenga la interlocución adecuada y ahí no mira yo yo te voy a acompañar a ti estas cosas siempre de verdad te lo digo con sinceridad yo no voy a criticar lo que intentes hacer bien aunque no te salga porque eres como todos como somos humanos y fallamos pero intentarlo por favor que haya un hospital para Cádiz en la planificación incluida es bueno para Cádiz tenemos que terminar esperemos ver todos el hospital la ciudad de la justicia y la facultad de ciencias de educación en Valcárce quiero agradecer antes de terminar a Manuel Jiménez Barrios y a Bruno García León por haber venido habernos acompañado en este debate que ha sido a mi juicio muy instructivo y un cruce de ideas muy interesante les agradecemos a ustedes por habernos prestado atención y esperamos convocarles a nuestros invitados dentro de un tiempo a seguir debatiendo estos y otros temas que tienen que ver con la provincia de Cádiz buenas noches Chau Chau